Hola, hola mi gente, La Profelina con ustedes, bienvenidos aquí al canal. Vamos a solucionar juntos este ejercicio, nos piden que lo factoricemos, nos dan esta expresión y se ve bien interesante. Lo primero es que tenemos que identificar que aquí cada término de este polinomio tiene sus coeficientes, 126, 162 y 180, que al parecer también los podemos sacar a ellos como factor común, porque sí, el caso de factorización que vamos a aplicar es factor común. ¿Cómo sé yo que es factor común? Porque si analizamos las variables, en este término está la A, en este está la A y en este también. O sea que caso de factorización, factor común. B está acá, acá y acá. C está acá, acá, pero acá no está. Y D está acá, pero nosotros dos no está. Quiere decir que en cuanto a las letras, en cuanto a las variables, A y B son factores comunes. C y D no, porque no está en todos los términos. Y vamos a analizar antes de empezar los coeficientes. Como siempre son números muy grandes, lo que voy a hacer es que los voy a descomponer para hallar el MCD, o el máximo común divisor, y poder determinar en sí cuál es el factor común entre los números. Ahora vamos a la búsqueda de ese divisor que los divida a todos. Empiezo descomponiendo el 126. Mitad de 126, 63. 63 tiene tercera. Tercera de 63, 21. Recuerden que para uno saber qué número sigue, lo que tiene que hacer es una división. 21 también tiene tercera. Tercera de 21, 7. 7 es un número primo, por lo tanto tiene séptima, y séptima de 7, 1. Expresándolo en la descomposición nos quedaría que el 2 acá aparece una vez. El 3 que aparece dos veces, o sea, 3 al cuadrado. Y aquí el 7 que aparece una sola vez, pero no le pongamos el exponente. Ahora vamos a seguir con el 162. 162, como es número par, tiene mitad. Mitad de 162 me da 81. 81 tiene tercera. Tercera de 81 me da 27. 27 tiene tercera. Tercera de 27, 9. El 9 tiene tercera. Tercera de 9, 3. Y el 3 tiene tercera, 1. Ahora, escribiendo los factores, nos quedaría el 2 que aparece una sola vez acá, y el 3 que aparece 1, 2, 3, 4. Quiere decir que esto lo multiplicamos por 3 elevado a la 4. Ahora vamos a seguir con el número 180. 180 tiene mitad. Mitad de 180, 90. Mitad de 90, 45. 45 tiene quinta. También tercera, pero le quise sacar primero la quinta. Quinta de 45, 9. 9 tiene tercera. Tercera de 9, 3. Y el 3 tiene tercera, obviamente, y esto nos da 1. Por lo tanto, nos queda que acá tendríamos el 2 elevado al cuadrado, porque está escrito dos veces. Por. El 5 está escrito una vez, sería 5 a la 1, pero no le voy a poner el exponente. Y acá el 3 está elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque está escrita dos veces. Ahora vamos a determinar el máximo común divisor, que serían los factores comunes con su menor exponente. Solamente los comunes. Aquí está el 2, aquí está el 2 y 2 al cuadrado. Solamente vamos a escoger el que tiene menor exponente, que sería 2 a la 1, o sea 2. Aquí está el 3 al cuadrado, 3 a la 4 y 3 al cuadrado. Escogemos 3 al cuadrado, porque es el que tiene menor exponente. Aquí está el 7, acá no está, y acá tampoco. El 7 no lo escogemos porque no es común divisor para todos. El 5 está aquí al final, pero acá no, y acá tampoco. Por lo tanto, tampoco escogemos el 5, porque no es un factor común para ellos. Listo. Entonces, calculando el MCD, obtendríamos que es 3 al cuadrado, que nos da 9, y 9 por 2, 18. Quiere decir que el factor común entre los números es 18. Y entre las variables tenemos que acá está, a la 4, a la 3, a la 3. Escogemos la que tiene menor exponente, o sea, a la 3. Ahora sigamos con la B. B a la 5, B a la 6 y B a la 6. Por lo tanto, sacamos de factor común B a la 5, que es la que tiene menor exponente. Y ahora vamos a mirar qué nos queda como factor adentro del paréntesis. 126 dividido 18 nos da 7. Recuerden que siempre se divide. De acá, dividimos para acá. Luego acá seguimos. A a la 4 dividido A a la 3, se restan exponentes y nos queda A. A a la 1, pero el 1 como exponente no es necesario ponerlo. B a la 5 dividido B a la 5, eso en la resta de exponentes nos queda B a la 0. Y B a la 0 es 1. O sea, que el 1 no lo vamos a poner, porque aquí estaría inmerso en el ejercicio. Y C al cuadrado no es factor común, por lo tanto, lo ponemos también. Menos. 162 dividido 18 nos da 9. A a la 3 dividido A a la 3, no son necesarios ponerlos, porque son exactamente iguales. Se anulan, se cancelan, nos da 1. B a la 6 dividido B a la 5, se restan exponentes y nos queda B a la 1. Pero el 1 como exponente ya saben que no lo voy a poner. Luego sigue acá. C al cuadrado no es factor común, la variable C no es factor común, por lo tanto, se pone. más 180 dividido 18 nos da 10. A a la 3 dividido A a la 3 son exactamente iguales, no las ponemos. Luego sigue B a la 6 dividido B a la 5, nuevamente restamos exponentes y nos queda B a la 1. Y de que no es factor común, entonces nos queda que este es el resultado final de nuestra factorización. Y listo mi gente, de esta manera entonces ya hemos solucionado este ejercicio, incluyendo el máximo común divisor. Yo espero haberles podido ayudar con mi explicación y si ha sido así, por favor dale me gusta a este video, a su vez te invito a que te suscribas al canal, subo material fresco todas las semanas y lo hago con mucho cariño para ustedes. En la caja de descripción les voy a dejar el link para que vayan y miren más ejercicios de factorización que ya tengo aquí en el canal, que a lo mejor me les pueda servir. Y no siendo más, se despide de ustedes la profilina. Besos y abrazos para todos y que tengan un gran día. Se me cuidan. Chao.